¡Usted me perdió el dolor! ¡Han a perdido de mí! ¡Ahora de impensibles van a perder! ¡Todos los hielos, ¡hidres de enés! ¡Por esto si la quieres morir! ¡Más de lo que es, puedes comer! ¡Ahora de impensibles van a perder! Todo lo que voy a despedir Ahora tu vida quieres poder Más de lo que puedes comer 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 Ahora imbécil se vas a perder Todo lo que voy a despedir Puedes cumplir a quienes poder Más de lo que puedes comer Más de lo que puedes comer Más de lo que puedes comer Gracias.